que onda amigos de Gobernando Bikers aquí su amigo Roy de Gobernando Bikers una vez más aquí en un motoblog y bueno pues amigos este video va a ser cortito solamente es un video de la presentación de los motoblogs otra vez porque como saben pues ya ya tenía tiempo que no subíamos un motoblog como tal estábamos subiendo videos de rodadas videos de ciertas cosas videos de varias cosas pero bueno pues como les comento ya vamos a subir a rever los videos de los motoblogs o sea una grabación en vivo mientras voy en la moto y pues voy comentando algunos temas o cuentos bikers o cualquier idiote que se me ocurra bueno entonces pues ya por fin lo vamos a hacer porque ya pues arreglé lo del micrófono creo yo ya que estoy haciendo varias pruebas como saben pues ya ven que anteriormente pues había subido otros motoblogs pero el audio no se veía tan fiel no se veía tan bonito entonces pues no se alcanzaba a escuchar lo que yo decía ¿qué es eso ahí enfrente de una pesa? ¿o qué es esa cosa? bueno ¿qué? ah sí, les decía entonces que a ver, vamos a ver qué es esa cosa y ya les digo no, pues quién sabe qué era bueno entonces les decía ya vamos a poder hacer un motoblog como saben pues no grababa bien el audio porque pues tenía mi tenía una GoPro mi GoPro es la Hero la Hero normal no es la Hero 3 no es la Hero 4 no es la Hero 2 no es la Hero Plus no es la Hero LCD es la Hero normal entonces pues no podía meterle el adaptador para para el micrófono ya que pues dije pues lo más sencillo pues agarra y le ponga el adaptador al micrófono a la GoPro y ya pero como no tiene para poner el adaptador pues no podía hacer los motoblogs como tal entonces ahorita lo que hice pues fue meter solamente en manos libres a mi celular y grabar el audio por aparte así ya tenemos pues dos pues dos archivos ¿no? el archivo del audio y el archivo del video ya estoy haciendo buenas pruebas y si se oye bien a veces que estoy medio mento solamente para editarlo porque hay que sincronizar el audio con el video entonces pues es lo único que se me complica pero de ahí en fuera pues creo que ya ya lo vamos a ir dominando mejor ¿no? poco a poco entonces pues como les comento en estos motoblogs pues vamos a hablar de todos los temas de todo lo que se nos ocurra todos los comentarios que me dejen pues igual estaremos ahí si es una buena preguntilla pues los contestamos pues obviamente los contestaremos no soy un experto les voy a contestar o les voy a practicar pues de acuerdo a mi punto de vista o a mi experiencia ya que como tal pues no tengo los estudios avanzados de mecánica de motos y así ¿verdad? pero muchas cosas pues lo hacen entonces pues que mejor que compartir algunas cosas algunas rodadas con ustedes seguiremos igual en el YouTube con los con los clásicos con los clásicos los memes de guabineando bikers eso es que a todo el mundo les gustan y que a otros los ofende pero pero pues son de buena onda no se sientan o sea muchos de los memes que subimos son chistosos la neta ¿no? es humor biker para bikers entonces no se saquen de onda ¿no? ¿qué más tenemos? seguiremos subiendo obviamente las clásicas rodadas ya saben ahí búsquenos ahí tenemos rodadas de todo tipo hemos ido pues ya saben ¿no? hay algunos que me ocurren ahorita desde Tepoztlán Trayacapan Tres Marías Toluca La Marquesa Puebla ¿cómo se llama? Las Mil Cascadas Temisco Tequesquitendo Las Vías del Carbón Ah se pone rudo ¿no? Bueno no solo porque no tengo ganas de correr sino jajaja aquí está bien cayendo estos huellos de aquí tengan cuidado ahí está entonces pues sí como les comento ahí están todas las rodadas también todos los que quieran ver en el canal ya saben pueden encontrar lo que son los clásicos memes de Woboneando Bikers las rodadas y una que otra una que otra cosa de Bikers ¿no? hay algunas explicaciones mi primo subió un video de aceites también un video de top de las mejores motos y bueno estaremos haciendo ahí varias buenas cosas ¿no? tuvimos ahí una colaboración con con el famosisísimo Blitz Rider y pues ahí tuvimos unos extras nos subió a su moto estuvimos ahí rodándola y si quieren verla pues por ahí voy a dejar el video del link el link del video y pues sí prácticamente pues de eso se trataba solamente el video de hablarles de lo que van a encontrar en este en este canal que muchos ya lo saben los que nos han estado siguiendo los que nos dan like los que nos comentan pues ya saben igual todo el mundo no olviden suscribirse darle like comentarle compartirlo y así también pues recuerden ahí está la página de Facebook de Woboneando Bikers que yo no sé como lo hacemos ahí en Facebook Woboneando Bikers ahí tenemos un buen en la neta tenemos un buen de likes tenemos ahí sí 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 un buen de suscriptores y un buen de movimiento y YouTube pues más o menos ¿qué sabe? yo llegué a la conclusión de que es difícil aquí en YouTube más que nada porque agarramos un nombre difícil para buscar la gente no sabe buscar Woboneando Bikers y el corrector de YouTube pues tampoco ayuda mucho te lo pone con H o te lo pone con con B de con B de bueno ¿no? cuando es con W y con V pero bueno pues no importa la cosa de todos es divertirnos pues de aquí no sacamos dinero ni nada pura diversión puro compartir con los amigos de Woboneando Bikers y bueno pues gracias a este canal también he conocido muchos de mis amigos bikers de ejemplo pues está Roger de ejemplo está Samael y así hay varios varios amigos que he conocido a través de de YouTube y otros que los he conocido en las rodadas en fin vamos a meternos aquí de volada de volada ahí está ahí está papá entonces pues sí prácticamente sería todo espero que les gusten estos nuevos formatos de Motoglogs ya el audio yo creo que ya va a estar al 100% vamos a seguir hablando tocando temas y diciendo pues cosas de Woboneando Bikers en fin pues yo ya me retiro tengo que ir a hacer ejercicio ya saben que me gusta mantenerme siempre bien ejercitado y pues yo vengo aquí lo que es que es bueno darle entonces amigos muchas gracias por estar viendo el video no olviden comentarle como les comenté muchas gracias por estar viendo el video no olviden suscribirse darle like compartir comentar y esto fue todo fui su amigo Woboneando Bikers bye bye y esto fue no olviden decirlo y esto es